¡Hola amigos! Les presento el closet absoluto color natural con textura Touch marca Playcon. Todo tu closet en una sola caja, con acabado que no requiere pintar o barnizar. El día que lo compras, lo usas. Es muy fácil armarlo e instalarlo. Cuenta con cajones, entre paños y colgadores que te ayudarán a mantener tu ropa y tu habitación organizada. Clóset de tablero laminado, impermeable a la humedad ambiental. Cuenta con una torre central de 60 centímetros de ancho y 2.11 centímetros de alto, con un entrepaño inferior zapatero, dos cajones con correderas de acero, dos entrepaños superiores, un maletero de 1.21 centímetros de ancho, debajo del cual se crea un espacio colgador para ropa larga de 65 centímetros de ancho y 1.82 centímetros de alto. Al lado opuesto de la torre central se colocan dos tubos colgadores para crear dos espacios de ropa corta. Estos espacios son de 1.21 centímetros de ancho, durable y resistente. Los tubos son de acero con acabado imposible de oxidar y sus acabados le dan un toque de elegancia y buen gusto. Home Depot, haz más ahorrando.